Porque el agua es lo más importante. En un espacio donde tenemos agricultura, tenemos ganadería, lo más importante es el agua. En este proceso de relacionamiento positivo, propositivo, que se han tenido durante tantos años, un principal aprendizaje ha sido el poder resolver un problema que prevalece, que es seis meses llueve, seis meses estamos en sequía. Seis meses tenemos una gran necesidad de producir y no tenemos los medios para producir. No tenemos agua. La minería, en este caso concreto del proyecto Conga, ha logrado incorporar en su diseño tres reservorios que tienen la oportunidad de almacenar más agua, de uso exclusivo para las comunidades, de manera que estos seis meses puedan contar con agua y podamos tener una integración entre la minería, la agricultura y la ganadería de manera positiva, de manera de coexistencia y que todos podamos beneficiarnos con el centro, el agua. De los cuatro reservorios que vamos a construir, tres serán de uso exclusivo para las comunidades, los reservorios Perol, Chalhuagón y el reservorio Inferior. El volumen actual de las cuatro lagunas que se van a intervenir es de 1.4 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el volumen de los tres reservorios para uso de la población sumarán 3.2 millones de metros cúbicos. Y lo importante es que la gestión del agua en estos reservorios maximizará la disponibilidad de la misma para las comunidades. No solo por los 4.000 o 4.800 millones de dólares que implica una inversión de esta magnitud. Importante por los 2.300 millones de dólares que va a producir Encano, de los cuales 1.150 son para la región Cajamarca, una región que requiere esa inversión. También es importante por las 6.000 personas que van a construir este proyecto. Un proceso de inclusión, donde no solo el campesino altoandino va a tener la oportunidad de trabajar en mano de obra no calificada, sino una propuesta de darle una línea de carrera, que tenga oficios para que contribuya de una manera más eficaz no solo a la construcción sino también a sus familias. Una propuesta que también incluye la mejor gestión del agua, una propuesta que incluye reservorios, una propuesta que incluye más agua para las comunidades.